La artista Celia Muñoz, de Alcorcón, maravilla al mundo entero en Américas Got Talent. La Alcorcónera Celia Muñoz lo ha vuelto a hacer. La talentosísima ventriloqua, ganadora de la sexta edición de Got Talent España, acudió este pasado martes a Américas Got Talent, en la gala inaugural de la 17ª edición del programa, que emite la NBC. Y ahí, con una impresionante actuación, no dejó indiferente a nadie y se metió en el bolsillo a todos los espectadores. Si bien Celia es cantante de ópera profesional, ha descubierto un nuevo don en la ventriloquía. Un arte que aprendió en tan solo dos años, como ella misma confesó. En su impresionante actuación en Américas Got Talent, Celia representó una escena cotidiana en la que una mujer se está arreglando para ir al propio programa televisivo y recibe una llamada de un amigo, al que tiene que interrumpir porque le toca salir a escena ya. Todo ello, claro está, siendo representado por sonidos de la propia Celia, que accedió a la siguiente ronda con los cuatro sías del jurado, y a la que en Estados Unidos ya colocan como una de las favoritas al triunfo final en el programa. No podemos pasar por alto que, previamente a cruzar el charco, Celia ganó el concurso Got Talent en su edición española, concretamente la de 2021. Fase tras fase fue ganándose al público y a los jueces, que terminaron dándola por vencedora en la gran final. Ahora, busca hacer lo propio en América. Gracias. Gracias.